En el siglo XVI, año 1534, nace quien es conocido como el Toki Lautaro. Siendo muy joven, en la guerra de Arauco, fue tomado cautivo por los invasores y convertido en Yanacona. Hizo rápidos avances e incluso se convirtió en el paje de Pedro de Valdivia. Posteriormente, con nuevos conocimientos, volvió al pueblo mapuche y lideró la resistencia. Por eso, a 466 años de su fallecimiento, se le rinde tributo en Linares. Quisimos este año darle una procedencia diferente a nuestra estatua. Simplemente un regalo también de la municipalidad hace muchos años atrás. Quisimos también conmemorar esta muerte de este Toki mapuche. Que la gente reconozca este Toki, que no está aquí porque sí. Aquí hay una trayectoria, hay una historia y la gente debe saberla, tiene derecho a saber quién era nuestro Toki. La guerra de Arauco fue un conflicto largo y cruel, donde los nativos dieron dura lucha al Imperio Español. Nos encontramos en una actividad que se realiza por primera vez. Felicitar a Comapo, que se atrevieron a reconocer el legado del Toki Lautaro. Son más de 460 años que hoy día son de historia, cual dio la vida por su pueblo. Así que, feliz por la organización, por la realización de esta actividad y esperar seguir apoyándonos en los futuros proyectos que ellos tengan como agrupación. Finalmente, lo más valioso que tiene un pueblo es su gente. Ese valor lo podemos leer en un relato de un testigo presencial, como Alonso de Arcilli Zúñiga, en el poema La Araucana.